Dale, Bruno. Juan, necesidad de sacar los puntos por los propios puntos y sobre todo por ganar en casa, que hace bastante que el equipo no gana. Sí, la verdad es que necesitamos con ganas de que llegue el partido, por lo que dices tú, porque queremos un poco corroborar esas sensaciones que hemos tenido en este inicio ligero, que yo creo que en la mayor parte del conjunto global están siendo buenas y nos cuesta tener los tres puntos y, como ya he dicho, sobre todo en casa, porque sentimos que aquí queremos hacer bien las cosas, queremos un mar de tres en tres y sabemos que va a ser difícil, tenemos un rival en frente complicado, pero estamos con esa ilusión. En casa 6-0 partidos por tramos muy buenos, pero no conseguís hacer ese partido redondo que le falta al equipo. Pues bueno, pues eso es, las sensaciones son muy positivas, el equipo yo creo que en el mayor tramo del partido se encuentra muy cómodo, pero bueno, lo hemos comentado, dentro del día a día con los jugadores también, pues supongo que tenemos que seguir insistiendo y que igual, pues es verdad que en los últimos metros, pues no estamos terminando de encontrar la opción buena, o la entrada de los delanteros, o el centro, o lo que sea, pero sí que es verdad que genera muchas situaciones cerca del área con cierta solvencia y bueno, tenemos que seguir insistiendo y bueno, insistiendo hasta que lleguemos la puerta, ¿no? ¿Qué se dice? ¿En un punto de desear, Juan, o no, tranquilidad? No, intentamos no transmitir eso, al final nosotros estamos contentos y satisfechos con el trabajo que se está haciendo entre semana y competición y la confianza es plena en los jugadores que tenemos y tenemos la fe ciega de que en cualquier momento los goles van a empezar atrás. Yo creo que te preocupa la parte delante, que has hablado, pero es verdad que si uno ve los goles, pues encajado. ¿Entre pérdidas se han llegado a los autogoles y errores del portero? Sí, sí, bueno, yo creo que el equipo en general defiende bien, defiende bien y no, es verdad que nos han metido unos goles de las maneras que han sido, pero no tenemos la sensación que pasamos unos apuros o unos ratos muy malos en nuestro partido. Sí que son jugadores puntuales que nos cuestan goles, pero creo que el equipo colectivamente, o sea, hasta el día de hoy, pues, ha dado un nivel muy alto al nivel de situaciones sin balón y creo que es un aspecto positivo. ¿Cómo estás el partido de mañana contra Alviero? Con lo que ha dicho Bruno, ¿no? O sea, un poco necesidad de ganar en casa, pues, de que estéis un poco precipitados o estáis con la calma, no sé cómo lo ves. Bueno, sabemos que es un equipo, lo que hemos visto, la información que tenemos es un muy buen equipo, es un rival, un filial de todos estos que se llaman típicos porque tienen varios jugadores de más de 23 años que le dan un punto de poso y de experiencia al equipo y, como todos los filiales, pues, tiene gente de mucha calidad, muy dinámicos arriba, ya estamos previstos de que nos van a dificultar mucho el partido, pero tenemos confianza en que vamos a hacer un partido muy serio y, como decía Bruno, pues, a ver si sale el partido ese redondo que todos buscamos en Gal, pues, para terminar de arrancar en este inicio de Olivero y, bueno, y seguir adelante. ¿Sabas, Juan, de tu preocupación por esa parte final del campo, a ver si se hacen bien las cosas? ¿Pensualidad mañana te falta el negozo, te falta el alado, ya te falta el tiempo, te faltan los dos jugadores que más gol tienen? No sé si te preocupa o ya tienes gente arriba como Lizarraga que, bueno, pues, te puede hacer esa función. Sí, sí, en principio estoy y estoy y estamos muy satisfechos con toda la plantilla y, sobre todo, porque en el día a día les vemos entrenar a un altísimo nivel y si algo se hizo bien este verano, creo, es ampliar un poco esa competencia en todos los puestos de la plantilla y arriba, pues, yo creo que tenemos gente de sobre, pues, es verdad que se ha apuntado a las acciones y las lesiones, pero, pero, bueno, creo que los que salgan de verdad que tenemos fe y que el equipo va a jugar muy bien y, al final, pues, el gol es, como les suele decir, es cosa de todos y, en cualquier momento, pues, se atrará. A ver, por favor, ¿cómo es el rival? Te pregunto por dónde puede estar la clave para tratar de buscar la victoria, si puede estar primero en cerrar bien, por cómo son ellos, o en llevar el peso del partido, así, de jugando en casa. Bueno, pues, la experiencia me dice que los filiales, pues, bueno, tienen esa doble cara, ¿no?, que realmente, como tengan el día con balón, pues, puede sofrer mucho porque tiene mucha calidad y mucho dinamismo y, bueno, eso lo tenemos, lo tenemos ya en mente y, bueno, también es verdad que a ser jóvenes, pues, bueno, a veces tienen algunas lagunas y si nosotros las aprovechamos, pues, bueno, pues, igual se nos pone el partido de cara y está claro que será un partido muy duro, pues, porque aquí en segunda de este año hay muchísima igualdad, todos los equipos tienen sus dos otros jugadores muy buenos, sus puntos fuertes y tenemos que intentar, pues, eso, el hacernos frutas en casa y hacer un buen partido. ¿Listo? Sí.